Prueba de ciudadanía estadounidense en inglés y español. En este video aprenderás las 100 preguntas y respuestas sobre educación cívica en inglés y en español. Para cada pregunta hemos seleccionado la respuesta más fácil de recordar. De acuerdo, empecemos. ¿Qué es la regla de la ley? ¿En qué consiste el estado de derecho, ley y orden? No one is above the law. Nadie está por encima de la ley. Name one state that borders Mexico. Mencione un estado que tiene frontera con México. Texas There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Citizens 18 and older can vote. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. What is the economic system in the United States? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Capitalist economy. Economía capitalista. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Alliance? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York. What territory did the United States buy from France in 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? The Louisiana Territory. El territorio de Luisiana. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. Antes de continuar, dele un me gusta a este video para que YouTube pueda recomendarlo a solicitantes como usted. Gracias. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 1787. 1787. Name one of the two longest rivers in the United States. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Mississippi River. El río Mississippi. What is the name of the national anthem? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. Who is in charge of the executive branch? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. Who did the United States fight in World War II? ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japan, Germany and Italy. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? April 15. El 15 de abril. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? People from Africa. Gente de África. Who does a U.S. senator represent? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos? All people of the state. A todas las personas del estado. What does the president's cabinet do? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Advises the president. Asesora al presidente. What was one important thing that Abraham Lincoln did? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Saved or preserved the union. Salvó o preservó la unión. What ocean is on the east coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? Atlantic Ocean. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. What does the judicial branch do? ¿Qué hace la rama judicial? Explains laws. Explica las leyes. What did Martin Luther King Jr. do? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Worked for equality for all Americans. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. What is the capital of the United States? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. What stops one branch of government from becoming too powerful? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Checks and balances. Pesos y contrapesos. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? World War II. Segunda Guerra Mundial. What are the two major political parties in the United States? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Democratic and Republican. Demócrata y republicano. Name one war fought by the United States in the 1900s. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Vietnam War. La Guerra de Vietnam. Why does the flag have 50 stars? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Because there are 50 states. Porque hay 50 estados. Who is the father of our country? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿Cuáles son los dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Freedom of expression. Freedom of expression. Libertad de expresión. Freedom of religion. Libertad de religión. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Fought for women's rights. ¿Luchó por los derechos de la mujer? What are two cabinet-level positions? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretary of Defense. Secretario de Defensa. Secretary of Education. Secretario de Educación. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? De acuerdo a nuestra constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? To create an army. Crear un ejército. How many U.S. senators are there? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? One hundred. Cien. How old do citizens have to be to vote for president? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Eighteen and older. Dieciocho años en adelante. What did the Emancipation Proclamation do? ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Freed the slaves. Liberó a los esclavos. What ocean is on the west coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? Pacific Ocean. El Océano Pacífico. Who was the first president? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. When do we celebrate Independence Day? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? July 4th. El 4 de julio. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Because some states have more people. Debido a que algunos estados tienen más gente. Who vetoes bills? ¿Quién beta los proyectos de ley? The president. El presidente. Name one branch or part of the government. Nombre una rama o parte del gobierno. President. Presidente. What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? The constitution. La constitución. The federalist papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. James Madison. What is the highest court in the United States? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? The Supreme Court. La Corte Suprema. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? We the people. Nosotros el pueblo. We elect a U.S. senator for how many years. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? Six. Seis. Name one state that borders Canada. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Alaska. Alaska. What is one reason colonists came to America? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Freedom. Libertad. What happened at the Constitutional Convention? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? The Constitution was written. Se redactó la Constitución. What is one responsibility that is only for United States citizens? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Serve on a jury. Prestar servicio en un jurado. Who wrote the Declaration of Independence? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. What major event happened on September 11th, 2001, in the United States? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terrorists attacked the United States. Terroristas atacaron los Estados Unidos. ¿Qué es la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Puedes practicar cualquier religión o no practicar una religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Qué es una cosa que Benjamin Franklin es famosa? Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. U.S. diplomat. Diplomático americano. Who makes federal laws? ¿Quién crea las leyes federales? Congress. El Congreso. We elect a U.S. representative for how many years. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? Two. Dos. What does the Constitution do? ¿Qué hace la Constitución? Sets up the government. Establece el gobierno. Name one American Indian tribe in the United States. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Cherokee. Name one war fought by the United States in the 1800s. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800s. Civil war. La guerra civil. What do we call the first ten amendments to the Constitution? ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? The Bill of Rights. La Carta de Derechos. When was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? July 4th, 1776. El 4 de julio de 1776. What movement tried to end racial discrimination? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? Civil rights movement. El movimiento de derechos civiles. What is an amendment? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. Name one problem that led to the Civil War. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. Slavery. Esclavitud. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque representan las 13 colonias originales. Name one U.S. territory. De el nombre de un territorio de los Estados Unidos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? Cuatro. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Independence Day. El día de la independencia. Thanksgiving. El día de acción de gracias. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Obey the laws of the United States. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? At age 18. A la edad de 18 años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. Noviembre. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Provide protection. Police. Proveer protección. Policía. There were 13 original states. Name three. Había 13 estados originales. Nombre tres. Nueva York. Nueva York. North Carolina. Carolina del Norte. South Carolina. Carolina del Sur. What are two ways that Americans can participate in their democracy? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Vote. Votar. Join a political party. Afiliarse a un partido político. Name the U.S. War between the North and the South. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. The Civil War. La Guerra Civil. Who is the Chief Justice of the United States now? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de su estado? Answers will vary. Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben contestar que el DC no es estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. What are the two parts of the U.S. Congress? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? The Senate and House of Representatives. El Senado y la Cámara de Representantes. Name one right only for United States citizens. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Vote in a federal election. Votar en una elección federal. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Nine. Nueve. Las respuestas a las siguientes preguntas pueden cambiar. Esto se debe a que estas preguntas dependen de los resultados de las elecciones. Siempre verifique las respuestas actualizadas a estas preguntas justo el día antes de su cita para la entrevista. Haga clic en el enlace en el cuadro de descripción debajo de este video para obtener actualizaciones de estas preguntas. Bien, continuemos. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Answers will vary. Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben decir, No tenemos gobernador. ¿Quién es uno de los senadores actuales del estado donde usted vive? Answers will vary. Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que DC, o territorio en donde vive el solicitante, no cuenta con senadores a nivel nacional. De el nombre de su representante a nivel nacional. Answers will vary. Las respuestas variarán. Los residentes de territorios con delegados no votantes, o los comisionados residentes, pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido republicano. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Mike Pence. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi. Nancy Pelosi.